¿Qué no has traído? Pues el trabajo de la Alhambra. ¿El trabajo de la Alhambra? ¿Cómo lo has hecho? Pues con mi papá. Y veo que has traído el iPad, ¿no? Sí. Anda, que se ha apagado. Muy bien, ¿y cómo lo has hecho? Pues he buscado aquí las fotos y después ellos han buscado y les he puesto después y después... Muy bien, pues a ver, enséñanoslo. ¿Con qué programa lo has hecho? Con el Book Creator. Ah, con el Book Creator. ¿Con el que hicimos el libro del lince? Sí. ¿Sí? Pues venga, a ver. ¿Y quién te ha ayudado? Por mi papá. Tu papá, qué bien, ¿no? A ver, pues venga, a ver, enséñanoslo. ¿Ese? Sí. Ah, qué chulo. Aquí está mi nombre. A ver. Y también este es el gineo y este es la fotografía. Muy bien. ¿Y dónde has buscado la fotografía? Pues... Pues lo he buscado en un sitio que se ponen los nombres de la foto y ya te queda la... ¿Cómo se llama ese sitio? Sí. ¿Es un buscador? Sí. ¿Go... ¿Google? ¿Sí? Sí. Pues venga, a ver. Y tiene páginas, ¿no? Sí. ¿Y ha sido difícil o ha sido fácil? Fácil. Sí, muy fácil, ¿no? Pues a ver, enséñanoslo. ¿A ver cómo lo has hecho? Pues... Mi papá ha puesto esto para... ¿Cómo? Para la obra. Esa es la portada, ¿no? Sí. Muy bonita. Bueno, pues entonces vamos pasando a las páginas del libro digital y nos lo vas diciendo, nos lo vas enseñando. A ver. Sí. Es chula, ¿no? Sí. Porque me parece que a quien nos lleve. No. Porque sería primavera o sería verano. Sí. Y Sierra Nevada no tiene nieve y detrás. Muy bien. Bueno, pues a ver, empiezas. Léno el libro digital. Léno el libro digital. B, la, C, más alta, la torre era para defender el castillo. Andrés, ¿era una de las torres más importantes de la Alhambra, no? Sí. ¿Por qué? Porque defender el castillo. ¿Y se llama? La torre de la vela. La torre de la vela. Y dice que es la más... Alta. La más alta de la Alhambra. Muy bien. A ver, vamos a ver otra página. ¿Y esto? Pues esta es la foto de los leones. ¿De los leones? ¿Que había leones allí? No, aquí hay estatuas de leones. Ah, que eran de estatuas. Muy bien. Muy bien. ¿Y la otra foto? ¿Te has puesto? Pues... Donde esperaban... Donde esperaba el invitado... Ajá. A... ¿A que los recibiera aquí? ¿El sultán? Eso sí. El sultán. ¿Y cómo se llama ese lugar? Parece un patio, ¿no? Sí. Muy bien. Pues a ver, venga, léenos lo que has puesto ahí en esta página. A ver. La... 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 Dios... La... ¿Tiene? Tiene... Muchos... Patios... Los... Más... Famosos. Los más famosos son... Ya nos lo ha dicho, ¿no? Sí. ¿Este cuál es? Patio de los leones. Ah, ¿y ese? Patio de... A... La... 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 También tiene una torre, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa torre? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Ana? Yo sí. ¿Sí? La torre de Comares. ¿La torre de Comares? Ah... También se llama la torre de Comares. Oye. Muy bien. Qué bonita la torre de Comares y el palacio de Comares. Sí. Pues a ver... Pasa a ver. Qué chulo. ¿También tiene jardines? Sí. ¿Sí? Es que me dijo mi mamá que le pudiera hacer fotos de fronte. Pues, muy chulo. Los jardines de Generalife. 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 ¿Qué era Generalife? Pues, era un patio... Sí. ...donde el Generalife estaba ahí. Ah, que tenía jardines y patios. Para que los hultares pasaran, ¿qué? ¿El verano? Sí, el verano. Muy bien. A ver. Que en Granada hacía mucho calor, ¿no? Sí. Y les gustaba mucho el agua y las plantas. Sí. Porque ellos venían de dónde? Pues... Venían del desierto. Sí. Y allí hay mucho. ¿Y allí qué pasa, en el desierto? Que hace mucho calor. ¿Y hay plantas? No hay plantas. Y ahí se escucha mucho el agua. Porque a ellos les gustaba mucho el sonido del agua. Les gustaba mucho el sonido del agua. Sí. Qué bonito. Se escuchaban en todas partes. Y al silencio. Cuando estamos en silencio, lo único que se escucha allí es... El agua. El sonido del agua. Qué bonito. Porque les gustaba mucho la tranquilidad. Y en mi casa, cuando yo chico allá, escucho la canta de llego en el agua. Cuando yo iba a la alambre había muchos calones con piedra. A ver, venga. A ver, pasamos. ¿Y eso qué? Pues... Ah, ¿también hay renalices? Sí. 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 Arroyos. Arroyos. Muy bien, porque lo que hemos dicho, que les gustaba mucho el agua porque en el desierto... Hacía mucho calor. Además que el agua es muy importante. Sí. Porque si no tenían agua, se podrían morir. Por eso a ellos les gustaba tanto el agua porque en el desierto no lo tenían. Y se podrían morir más. Sí. Y además en Granada hace mucho calor en el verano. Sí. Y así están más fresquitos. Sí. ¿Y esa qué? ¿Y esta qué hay aquí en el lado qué? Pero eso no, es árabe, ¿no? ¿Qué pone ahí? Palacio de Carlos V. Palacio de Carlos V. Sí. Y además que por fuera... Sí. Y por dentro circular. Sí, y ha muy grande el Palacio de Carlos V. ¿Tú la dista? Sí. Lo vi el sábado. ¿Por qué el sábado? Que no tenía nada que hacer. Pues qué buena cosa. Cuando no tenemos nada que hacer, lo mejor es hacer algo tan interesante como ir a hacer una visita a la Alhambra, ¿no? Y pasear. La vi por fuera. Y mi madre me compró una postal de la Fuente del León. Sí. Muy bien. Bueno, pues cuando vayamos a nuestro viaje, ¿qué vamos a hacer? Ya lo veremos por dentro. Entraremos a los palacios nazaríes, ¿no? Sí. Y a Alcazaba. Y a generalice. Y aquí se ve mucho sobre... Y aquí se ve mucho sobre Alhambra, porque si no sabe... Porque si no, ¿cómo vamos a seguir? No vamos a poder hacer la guía ni visitar Alhambra. Y yo cuando vi Alhambra, vi muchas flores y vi unas flores que eran de Colombo y de Murat. Muy bonitas. Claro, es que hay muchas flores. Claro, es que por eso tenemos que estudiar antes la Alhambra y para ver, claro, una vez cuando ya vayamos allí, ya lo conocemos todo y cada cosa que veamos sabemos lo que es. Sí, porque si no sabemos qué cuente se llama, pues... Muy bien. Bueno, a ver, ¿ya has terminado? El libro, digital. A ver. ¿Y esto qué es? Qué bonito, ¿no? Esto es a los colores. Oh, ¿a los colores de la Alhambra? Sí. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y esto qué hay aquí? Son las letras. Pero son unas letras muy raras, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Son como las que leemos a nosotros? No. Y en serio tengo números ese y ese y ese. ¿Esos números son letras? Ah, sí. Son letras, pero... ¿Son letras árabes? Sí. Y eso me parece que son letras árabes, pero no se parecen nada a la nuestra. A ver, Mario. Sí. Los colores de los azulejos son variosos. Son variados. Son variados. Entonces en la Alhambra hay muchos colores también, ¿no? Sí. ¿No solamente uno? No, hay todos. Varios. Bueno, ¿qué color se ven en esos azulejos, Mario? Pues verde. Verde. También naranja. Lengua, oscuroísimo. Oscuroísimo, que no sé si... No sabía si serían. Pues son muy bonitos los azulejos de la Alhambra. Sí. No son todos iguales. No. Son diferentes. Son como puzles. Sí. Pero parece que son como puzles. Bueno, pues ya los veremos cuando hagamos la guía, ¿vale? Sí. Sí. Bueno, Mario, ¿ya has terminado? No. Ah, no, sigue todavía. ¿Y eso? Esto es un mapa para que no nos perdamos. Ah, un mapa. Hombre, que los mapas son muy importantes para no perdernos. Y la búsqueda de... Para encontrar la Alhambra. Muy bien. Y yo escribí mapa. Era como el nuestro que... Ahí está la Alhambra. Que observamos. Es que el nuestro, no. Era el nuestro que vimos. Sí. Hombre, busqué esa foto. Y se movía la misma foto. Sí. Sí. Y vamos a ir por otro. Pues Mario, nos encantan tus libros digitales. Sí. Lo has hecho muy bien. Bueno, como ya sabías, haces tú uno con el que hicimos del lince ibérico, ¿no? Sí. Sí. Lo lo hacemos a mano. Y esto es muy bonito. Y yo... Y la foto es muy bonita. Y cuando yo estaba malito, me hice una foto a mi mamá y la guardo aquí. ¿Y tú sabes buscar las fotos en el iPad? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y esto? ¿Y esta foto? Pues es la Alhambra de noche. ¿Y esto qué hay detrás? ¿Están blanquísimos? Pues la nieve de la sierra nevada. La nieve de sierra nevada. Qué bonita. Muy bien. Es que yo, como estaba malito, no podía ir a la sierra nevada de la Alhambra. Ahí está la luna, hombre. Pues yo, yo, cuando era invierno, pues tenía los oídos malos. Y iba a la sierra nevada. Y como íbamos a subir la montaña, pues me dijo mi madre que me tomara un chicle. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Lleva rosa. Ahí pone fin y rositas. Ahí pone fin y rositas. Muy bien, Mario. Nos ha encantado el libro. ¿Eh? Me ha encantado. Muy bien, pues vamos a felicitar a sus papás. Sí, sí. ¿Eh? Porque están muy... Que le han ayudado, ¿no? Sí, sí. ¿O lo han hecho ellos solos? ¿Lo han hecho ellos solos o lo han hecho? Yo también. Ah, los dos, ¿no? Sí, está bonito. Papá, mamá y tú. Está bien. Qué terrible lo que vi ayer. Qué bonito, Mario. Entonces ya has terminado, ¿no? Sí. Qué bonito. A ver, pues enséñanos el iPad. ¿Y el programa puede hacer más libros digitales? Sí. A ver. Pues le di a muchas flechas para hacer aquí más libros. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo, buscar las fotos? Pues, la quité esto y la busqué aquí. A ver. Ah, claro, conectándote a internet. No, porque escribí la alambra. A ver. La alambra. Ah. Ah. La. La. La con H. Ah. Ah. No, no, no. Había una. Había una. Ahí, en el centro. ¿El centro? Aquí pone cancela ¿Cancela? Sí ¿No lo sabes? Pone alaba Alamba ¿Qué sale? Si no lo escribes bien A ver qué letras tiene La palabra alambra ¿La he escrito? Si la he quitado bien Mario La última era Una P Era una E Alamba Alamba Había una R En medio de la De la A ¿Tú debes que abordar, Mari? Solo una R R